Las promesas son para cumplirlas, ¿no es cierto? Bueno, la Navidad quedó atrás, lo mismo con los festejos de Año Nuevo. Sin embargo, tal y como te lo había prometido, este 2017 estará cargado de sorpresas y esta es una más. Una que espero que te agrade mucho y especialmente te sirva para hacer realidad tus sueños, para llevar tu negocio hasta la estratosfera del éxito y de la prosperidad. MG La Revista es una nueva herramienta que pongo a tu disposición, un nuevo canal de comunicación para mantenerme en contacto contigo que me has dado el privilegio de compartir tus sueños, tus ilusiones, tus problemas. En un mensaje anterior te había contado que este 2017 estaría cargado de sorpresas, de novedades, de posibilidades y MG La Revista es otra de ellas. Déjame hacerte una confesión. En el mundo de los negocios dentro y fuera de Internet, una de las tareas más complicadas, una de las que significa más tropiezos para los emprendedores o inclusive para los grandes empresarios, es publicar una revista. No importa el formato, ya sea físico, en papel, una versión digital, como la que estás leyendo, da exactamente lo mismo. Una revista suele ser un gran dolor de cabeza en los negocios. Es el ícono de los medios impresos y durante décadas parecía destinada a desaparecer. De hecho, muchos la dieron por muerta, la lloraron y le echaron tierra encima. Sin embargo, al igual que otros canales de comunicación tradicionales, la revista se negó a ese entierro de tercera y volvió. Y volvió con más fuerza, con diseños modernos, con enlaces, con videos incorporados, medio tradicional, interactividad pura. Créeme que la idea de no tener una revista entre mis productos me causaba desvelos en las noches. Durante mucho tiempo, la idea dio vueltas en mi cabeza, hasta que se dieron las condiciones para producirla, para ofrecértela. No te imaginas lo contento que estoy, el orgullo que siento. Guardada las proporciones, es como si tuviera una hija más, a la que prometo cuidar, mimar, alimentar y ayudar a prosperar. MG, la revista, estará a tu disposición una vez al mes, con las mismas características que distinguen lo que hacemos en MercadeoGlobal.com. Pasión, generosidad, compromiso, profesionalismo, innovación y, por sobre todo, servicio. Junto con mi equipo, trabajaré para que cada edición sea mejor que la anterior, para que la calidad del contenido mantenga el estándar que conocen, para que cada página, cada nota, cada frase sean de a tu utilidad. Bueno, no te distraigo más, comienza a disfrutarla. Como siempre, tu retroalimentación, tus comentarios y tus sugerencias son bienvenidas. Tú no solo eres el objetivo por el cual trabajamos, sino que eres parte muy importante de este engranaje. EMG, la revista, llegó para quedarse, para continuar haciendo historia, para convertirse en la mano derecha de tus negocios. Promesa cumplida.